¿Qué puede decir de la participación piquetera de su hijo Pablo? ¿Piquetera? Perdón, quiero aclarar que las preguntas se hacen íntegramente. O sea, lo que hacemos es conjugar, sumar preguntas para no perder tiempo, porque se hacen todas las preguntas. Yo no sé si... Ojo que si por ahí me olvido alguna respuesta, dígamela, porque a ver quién no quería contestar. No me olvide ninguna. Primero que Pablo no es piquetero, no sé quién lo puse, es una chicana. Pablo es un dirigente joven, con mucha fuerza, con mucho impulso, que se está perfeccionando, capacitando, y es un dirigente del futuro también. Pero no tiene que ver con los piqueteros. Yo no creo que el piquetero sea una persona detestable, pero eso no quiere decir que Pablo sea piquetero. Pablo es un dirigente que me secunda en la organización gremial, que a veces queda al frente de la organización gremial, porque es secretario junto, pero no tiene nada que ver con los piqueteros, no tiene nada que ver en el sentido de que actúa con los piqueteros. Pablo tiene su temperamento, no lo voy a negar, es muy firme y muy fuerte en sus comisiones, pero de ahí a no entender determinadas cosas está muy lejos. Ahora, a diferencia de usted, Hugo, él no era camionero, o sea, ¿trabajó como camionero? ¿Cómo no va a trabajar? No, no sé, no sé, le pregunto, porque usted trabajó hasta los 29. Y Pablo tuvo... Él trabajó... Mire, yo le voy a contar con él. Pablo de muy jovencito estuvo al lado mío. Muchas veces nos corrieron y corrimos juntos en Merde Plata. Muchas veces nos corrieron y tuvimos que disparar juntos. En la época de los militares. Siempre me acompañó. Y cuando yo entré a trabajar, él empezó queriendo ser empleado de la organización. Porque acá se critica a que el hijo de dirigente sea dirigente. Todos los hijos tienen el referente en su padre. Seguramente el hijo del periodista quiere ser periodista. ¿Cuántos hijos de periodistas? Hay que ser periodistas. Ah, bueno, pero son periodistas. No, no, no son camioneros, no son trabajadores. ¿No es cierto? Entonces, no hay que cuestionar por qué abrazó una vocación. No hay que cuestionar. Pablo entró de empleado. Dijo, a mí no me gusta hacer esto. No me gusta esto. Yo, empezó a tener relaciones con los delegados y empezó a trabajar en una empresa. Empezó a trabajar en una empresa. Una empresa que es de Mendoza, tiene el... Están en... Como es en Patricio. Empezó a trabajar en una empresa. Y ahí se dio cuenta lo que era la... No te digo que trabajó tres años. Tres años y pico trabajó. Lo dirigió un delegado en la empresa. Lo dirigió un delegado. Nosotros tenemos un sistema de organización que son secretarios de rama. Cada actividad tiene su rama. La recolección tiene su rama. El transporte larga distancia tiene su rama. Caudales tiene su rama. Cada uno tiene... Y cada uno... El dirigente que se destaca es elegido secretario de rama porque es el que conoce todo el tipo de actividad de esa actividad. Y así fue. Y después entró en el gremio. Entró como delegado... Participante de la comisión y después fue electo en la comisión de actividad. Pero la burocracia no va a trabajar. Si no, no podría estar en la realización. ¿Qué sensación tiene ante el supuesto mandado a Freezer del proyecto de reparto de ganancias con las empresas y supuestamente la oposición del gobierno a darle 12 o 15 diputados nacionales candidatos? Que si nosotros dejamos de hacer el reclamo él nos daría... ¿Cómo es? No, no entendí bien. La pregunta es ¿Qué sensación tiene ante la negativa del gobierno de profundizar la ley de reparto de ganancias? ¿Sí? Que es la primera. En principio no hay ninguna negativa del gobierno. No hay ninguna negativa del gobierno. Nosotros tenemos un hombre que vos lo conocés que es el doctor Recalde que está trabajando sobre ese tema. Hay distintas variantes que se han planteado. Algunos dicen que tiene que estar relacionado con la productividad. A nosotros no nos parece mal eso. Porque no es lo mismo que cobren a fin de año aquel que se esforzó y sobrehacé a todo lo demás a que aquel muchacho que quiere estar en su casa temprano que no quiera hacer ese sacrificio. Porque todo esto es parte, creo yo, es parte del reconocimiento del sacrificio que es el trabajador. O sea que no hay ninguna... Se está buscando variante. Algunos hablan de introducir la productividad que a nosotros no nos parece mal. Y algunos hablan de introducir en el convenio colectivo de trabajo. Nosotros eso no lo aceptamos. Esto es lo que está implementando la UIA. Querer implementar el tema de las ganancias, querer implementarlo en el convenio colectivo de trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque, seamos sinceros, los gremios grandes, los gremios grandes, los gremios fuertes, yo diría que se cumple el convenio en un 60-70%. El resto no se cumple. ¿No es cierto? Entonces, si se implementa en el convenio un 30% no va a percibir ese beneficio y esto es lo que nosotros queremos que lo perciba a todos. Otra pregunta era ¿qué sensación tiene ante la supuesta negativa, supuesta negativa, porque no hay ninguna negativa concreta, del gobierno de darle 12 candidatos o 15 candidatos a diputados con posibilidades de ser electos? ¿Y qué haría usted si no se los dan? Esto no es un intercambio de cosas. Para nosotros, la participación en las ganancias es un hecho constitucional, está en la Constitución Nacional, no es un invento nuestro. Hay países que... Dicho sea de paso, porque ya no es de una curiosidad, es una curiosidad eso, perdóneme, que lo de la Constitución, porque está en el 14 bis, que es la Constitución que hizo la Libertadora. Es un legado de la Revolución Libertadora. Y bueno, tomemos lo que sirva, lo que no sirva, de que no lo que. Pero si eso sirve para el trabajador, bienvenido. ¿No es cierto? Pero fíjense que no se están, se están negando por eso. Se están negando por los intereses que eso significa. Pero yo creo que esto es irrenunciable. Esto es irrenunciable. No sé de dónde habrá salido todo eso de que los 12 diputados es un absurdo, no tiene sentido. Pero es irrenunciable. Nosotros vamos a sostener hasta que se dé la discusión en el Congreso. Y bueno, después si se vota en contra, tendremos que aceptar lo que resuelve el Congreso. Pero nosotros vamos a sostener permanentemente, ¿no es cierto?, que esto es un derecho de los trabajadores. Sobre De la Rúa y sobre Macri. Sobre De la Rúa. ¿Usted cree que, respecto a la administración de De la Rúa, considera que contribuyó usted a la caída de su gobierno y sobre Macri? ¿Cuál es el balance para usted de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué relación tiene con él? Nadie puede creer de que cuando uno fracasa, el fracaso es responsabilidad de otro. El fracaso es de uno. Si yo fracaso en la CGT o no puede llevar, es mío el fracaso. No, yo no puedo echarle las culpas a fulano o mengano porque hicieron... No, el fracaso es mío. Y el fracaso de De la Rúa es de él. Porque no supo conducir. Nosotros en aquel entonces, cuando estábamos en el MTA, nosotros decíamos no estamos peleando contra el gobierno, estamos peleando contra el poder. El poder que impone, el poder dominante que impone estas políticas económicas que nos llevan a la ruina. Y no nos equivocamos, no nos equivocamos. Lo mismo decíamos cuando estaba Menem. Cuando estaba Menem, decíamos, yo recuerdo cuando alguien decía, no, el coraje que tiene el presidente, coraje, el coraje hay que tenerlo con los poderosos, no con los débiles. ¿Qué coraje puedo demostrar yo si me peleo con una criatura? Eso no es coraje, eso es cobardía. Y cuando yo recuerdo que cuando se hablaba de ese coraje nosotros decíamos, el coraje se demuestra con los poderosos. Porque se es corajudo con los que menos tienen y se doblegan ante los poderosos. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia.